Por acá Alex, ¿cómo andas? Julio Ibañas de 2DN. ¿Qué le falta a este América para terminar de forma deseada o como ustedes imaginaban esta apertura 2023? Porque parece que todo va perfecto. ¿Qué hablan dentro de ustedes? Quizá el tema de las lesiones. ¿Qué es lo que le falta según tu perspectiva para que este América ahora sí cierre y piense en liguilla como debe ser? Yo creo que seguir igual. Creo que veremos haciendo buenos partidos, meter las que tenemos y defender las jugadas que nos llegan a nuestra portería. Entonces, creo que estamos bien en ese tema, seguir enfocados en lo nuestro. Gracias. Entonces, como digo, enfocarnos en lo nuestro y ya pensar en un partido contra San Luis. Aquí, Víctor Díaz de Récord. A mí me gustaría preguntarte específicamente el tema de las bajas, porque son dos bajas sensibles las que tienen hoy, Diego Valdés y Brian Rodríguez. Entonces, internamente, si de alguna manera les ha pegado. Obvio, sí nos duele, porque son jugadores increíbles, jugadores titulares que vienen jugando y se nota lo que hacen por el equipo en la cancha. Entonces, como dije, sí nos duele, pero creo que tenemos el plantel suficiente para meter a cualquiera y lo puede ser igual o hasta mejor. Gracias. Hola, Alejandro. Buenas. Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Nada más si te pareció en este caso justa la sanción que se le impone a Jonathan Dos Santos por decir que a Gallardo le iba a ir mal por lo que pasó en esa jugada. No sé si me van a sancionar a mí por decir esto, pero se está defendiendo a un compañero. Creo que es normal y lo veo de buena manera porque se ve la unión que tenemos. Entonces, yo no lo veo mal, pero creo que como dije, ese tema ya pasó. Entonces, ya se me ha cerrado. ¿Qué tal, Álex? ¿Cómo estás? Eugenio Robles de Grupo Milenio. Dices hay que dejarlo atrás, pero también a ti te llegó a pasar con el mismo jugador una situación en la que te deja con la nariz prácticamente rota. Por ahí también empezó a circular un video en redes sociales de cuando se burla de América en la final de la apertura 2019 que les ganan acá. ¿Crees que había ya quizá entonces alguna premeditación? Porque el video de las burlas, lo que te pasa a ti, lo que denuncia Brian. O sea, ¿cómo se puede interpretar a lo mejor esas situaciones cuando son de un mismo jugador directamente con ustedes? Sí, ese video que dices yo la verdad no lo he visto. Sobre lo que me pasó a mí, dice que también no fue con mala intención. Vi video y son cosas que pasan bien rápido en el partido, entonces tampoco creo que fue, pero no sé. La verdad no sé sobre ese tema. Te digo, ese tema ya fue hace unos días. Estamos enfocados en la recuperación de Brian. Ojalá se recupere lo más pronto posible y sabe que tienen todo nuestro apoyo. Hola Ale, ¿cómo estás? De este lado, César Caballero de ESPN. Hay la posibilidad de llegar a 42 puntos, lo cual sería un récord para el América en torneos cortos de 17 jornadas. ¿Qué tanto piensan en ello? ¿Qué tanto es, no sé si llegara a obsesión, el liderato? ¿Qué tanto están enfocados precisamente en ese tema? Porque también estamos hablando de que es el primer torneo de Andrés Jardín y hablaría del rendimiento que ha alcanzado al frente de este grupo. Sí, como dije, creo que el equipo viene haciendo las cosas bien. No sabía que era récord, pero la verdad yo, no sé cómo mis otros compañeros, yo vengo pensado en cada partido de sumar a tres. Porque sé que llevamos una rachita ahorita, entonces ojalá la podamos seguir. Pero de eso la verdad no pienso mucho. Yo pienso en el presente de cada partido de sumar a tres. Hola Alex, ¿cómo estás por acá? Juan Morales de Claro Sports. Tiene rato que este equipo rompe récords, tiene lideratos, gana los clásicos, los partidos importantes. El día de hoy preocupa, Alex, que se viene la parte más importante del campeonato y por ahí empiezan a aparecer las lesiones. Ahorita tenemos dos bajas importantes, pero creo que tenemos buen equipo médico. Vamos a hacer todo lo posible para poder recuperarlos para la liguilla. Gracias. Por acá, buenas tardes, Alex Sorge, la área de Multimedios Deportes, Canal 6. Ya lo han dicho, tema de que juega bien el equipo, líder general, les va bien y no es una cosa de ahora, ¿no? No importa el técnico porque lo han demostrado. ¿Quién es realmente el verdadero rival de este América? ¿El propio equipo? Porque en otros torneos lo veíamos que volaba también y decían no tiene rival y terminaban cayendo en la liguilla. ¿Hoy quién es el verdadero rival de este América? Yo creo que todos. No creo que haya un rival fácil. Pero nosotros salimos cada fin de semana o cada miércoles a dar nuestra mejor versión e intentar sacar los tres puntos. Creo que es la motivación que tiene cada jugador y así lo demostramos en la cancha. Alex, buenas tardes. Carlos Rodríguez Hernández de Fox Sports. Yo quisiera preguntarte sobre el tema de Julián Quiñones, que ahora ya está con la selección, que él pidió estar con el tricolor. ¿Qué opinión te mereces? Sobre todo que tú también estuviste en ese tema que la selección también te quería y tú decidiste ir por Estados Unidos. No, le deseo todo el éxito, le decido bien, si lo hace feliz, qué bueno. Nada, lo apoyo en todo lo que quiera hacer, como a todos mis compañeros y lo felicito. Y ojalá le vaya increíble. Por acá, Alejandro Alfaro para Bolavir México. Yo quisiera preguntarte qué motivación has encontrado en un torneo donde no te tocó ser titular tan recurrentemente como en torneos pasados. Encontraste una buena competencia con Leo Suárez. Quiero saber si esa competencia interna te ha llevado a sacar otra vez tu mejor versión, porque vienes con partidos seguidos anotando, asistiendo, dando buenas actuaciones. ¿Cómo lo has sentido por ahí el correr después de este torneo en esa parte? Sí, bien. Leo es un crack. Me ayuda muchísimo a crecer, a seguir trabajando cada día. Y se nota que cuando él está en la cancha lo hace muy bien, hasta mejor que yo. Y cuando me toca amistar lo hago también bien. Y ahí se ve la competencia que tenemos. Y nada, lo usamos como motivación. Y en lo que pueda ayudar al equipo, bienvenido. Igual te digo, Leo cuando está en la cancha es un crack. Se ha anotado de los golazos que ha metido entonces. Y lo chingón es que los dos somos zurdos, entonces está padre eso. Hola Alex, ¿cómo estás? Hablas sobre la unión del equipo. Hay jugadas puntuales en el torneo, sobre todo en ese partido contra Santos. Se cometen algunos errores en los goles en contra. Inmediatamente el equipo, antes de sacar la pelota, se une, platican, apoyan a Malagón, apoyan a Fidalgo en estos errores. En el partido pasado, pues las peleas, las disputas que existen, inmediatamente todos se defienden entre todos. ¿Es la unión lo que está haciendo diferente este equipo al de los demás? ¿Este equipo está más unido que nunca? Sí, la verdad sí, pero creo que siempre ha estado esa unión. Creo que en todos los momentos, en torneos pasados también la hemos tenido. Y se nota en la cancha. Te digo, a cualquiera le puede pasar sus errores, pero nada, nada pasa. Ahora pensar en la próxima jugada y le damos toda la confianza a cualquier compañero. ¿Cómo estás, Alex? Arturo Salgado de Agencia Efe. Quisiera preguntarte, ¿qué tanto gana América a nivel continental en jerarquía con una platilla plagada de seleccionados nacionales entre los sudamericanos, mexicanos, tú mismo con Estados Unidos? Y al mismo tiempo, si es el precio que hay que pagar estas lesiones, como la de Diego, ahora Brian, si me pudieras contar entre esas dos cosas. ¿Cuál es la pregunta? Nada más nombrarse. Gracias. ¿Qué gana? Si América gana jerarquía internacional a nivel continental con esta, bueno, con esta relación de estrellas entre los seleccionados sudamericanos, mexicanos, Estados Unidos, y al mismo tiempo es el precio que hay que pagar estas lesiones, que de repente le pasa a Diego Valdés con su selección, o a Brian aquí en el torneo local. Sí, pues como ellos tienen que viajar, igual como nosotros, a Estados Unidos o a Sudamérica. Pues nada, ¿qué te puedo decir? Creo que es la mala suerte que nos puede tocar, de tanto viaje, tantas horas estar sentados, tanto trabajo. Pero te digo, como tenemos un cuerpo médico muy, muy bueno, creo que nos van a sacar pronto. Muchas gracias, gracias, Alex. Gracias. Córrele. Gracias.